Ah, es eso Dios me dejó que viniera como cautiva para que Él se vaya junto a Eliseo y se sane Hasta ahora ustedes vivieron según su pensamiento Si ustedes llegan a vivir ahora con el corazón de Dios Ya sea la misma dificultad, la misma enfermedad, la misma pobreza Le va a parecer, van a poder ver de diferente manera El perdón de sus pecados, piensen que el corazón de Dios le da Entonces Dios, el corazón de Dios le va a guiar Entonces nosotros que hacemos Formamos la paz, formamos la alegría En el nombre de Jesús